Los pandas con los que contaba el Zoológico Nacional de Washington volvieron a China a finales del año pasado, dejando un vacío a los fans estadounidenses de estos animales. Pero ahora se ha anunciado que China enviará dos nuevos especímenes a la ciudad a finales de este año, Paoli y Qingbao, en virtud de un nuevo acuerdo de 10 años. El embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, lo anunció en el mismo zoo. Hoy estoy muy contento de compartir con ustedes una buena noticia. Paoli y Qingbao, nuestros nuevos enviados en señal de amistad, pronto volarán sobre el Pacífico y se unirán a la gran familia del Zoológico Nacional. Se espera que los dos pandas marquen el inicio de una nueva era de conservación de esta especie animal y de la cooperación China-Estados Unidos. Si debe haber algún proteccionismo, entonces protejamos la biodiversidad, protejamos la única esperanza de la humanidad, protejamos unas relaciones chino-estadounidenses estables, sólidas y sostenibles, y protejamos un futuro mejor para las generaciones más jóvenes. Los esfuerzos de conservación de China han conseguido que el panda gigante ya no esté etiquetado como una especie en peligro de extinción. Con la llegada de Paoli y Qingbao, los pandas volverán a ocupar un lugar destacado en el Zoológico Nacional de Estados Unidos. CGTN en español.